¿Qué tal mi gente? Hola Marcos Ortiz y hoy quiero, como bien dice en el título del video, quiero revelarles un secreto de que usan muchísimas personas para encontrar trabajo no solamente como Data Engineer, sino también como Software Engineer en general o encontrar trabajo directamente en tecnología. Y es básicamente usando la red de talentos de las formas de inversión, ya sea Emergence Capital, Address in Horvitz, Address in Horvitz, Sequoia Capital, todas esas firmas de inversión tienen su propia red de talentos, ¿ok? Lo más interesante que tiene en esto es que en vez de aplicar a 8, 9, 10 trabajos directamente, tú lo que puedes hacer es filtrar un poco más, usando Generia Inversa en este caso, filtrar un poco más exactamente el tipo de compañía que tú quieres, el stage en que está en esa compañía, o sea, el estado en que está, si es CID, si acabas de empezar, si es una compañía que ya está en crecimiento, si ya tiene más de mil, entre mil y cinco mil empleados, si está, por ejemplo, si está dentro de los Estados Unidos, si puede trabajar de forma remota, y toda esta red de talentos directamente te dejan hacer todo esto, ¿ok? Voy a ponerles un ejemplo como la, por ejemplo, una de las que más me gusta que es la red de talentos de Emergence Capital, que es talent.emcap.com, lo pueden encontrar directamente ahí, ahí van a ver, y van a encontrar disímiles trabajos, ustedes lo que pueden hacer directamente es filtrar, o sea, que ustedes quieren en general, pero esto mismo lo pueden repetir con otras redes de talentos, ya sea la de Alexia Horowitz, ya sea la de Secuilla Capital, o sea, todas tienen, por ejemplo, Jobs, el dominio de la compañía, de la firma, .com, directamente, en este caso, por ejemplo, la de Talent, emcap.com, que es la de Emergence Capital, jobs.secuilla.com, secuillacap.com, que es la de Sequoia, Jobs, a 16z.com, que es la de Harrison Horowitz, y así, vas a encontrar disímiles bellas, que Great Lock, Great Lock Ventures, también tiene exactamente lo mismo, y con esa, o sea, con esa estrategia pueden, por ejemplo, si se unen, a esta red de talentos, de cada una de esas firmas, ya estoy ahí, conté cuatro en este caso, y le dice que, todas las semanas, les mande, específicamente, los filtros que ustedes pusieron, pusieron, o sea, yo quiero trabajar en una compañía, así, 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 que tenga entre mil, y cinco mil empleados, que pueda trabajar remoto, y esto, o sea, por ejemplo, hay un producto, que se llama, Creco, si mal no recuerdo, te lo voy a dejar acá, en la descripción del video, donde ellos te mandan, semanalmente, todos estos, o sea, los trabajos, o los roles, en este caso, que cumplen ese criterio, que tú pusiste como búsqueda, de todas estas redes, de que te estoy diciendo, y ahí, básicamente, vas a tener, trabajos, por ejemplo, no solamente en compañías, que tú quieres trabajar, sino, en, específicamente, por ejemplo, en industrias, que tú quieres trabajar, o, como ya les dije, los criterios, que tú tienes directamente, que estás buscando, o sea, una compañía, que tenga, no sé, entre mil y cinco mil empleados, una compañía, que esté dentro de los Estados Unidos, que tenga, por ejemplo, que tenga buen capital, en el momento, y todo eso, lo pueden filtrar así, y así van a tener, cada semana, roles, que están abiertos, en esas compañías, que pueden llegar, directamente a tu correo, y así, básicamente, puedes tener, más oportunidades, para encontrar, un buen trabajo, y esto no solamente, aplica, para, ingenieros de datos, esto aplica, para, disímiles, disímiles roles, directamente, que están dentro de la tecnología, y por supuesto, de compañías, que levantan capital, que es la mayoría hoy, levantan capital, para poder, crecer, o para poder, nacer, en este caso, así que, usen la red de talento, de todas estas firmas de inversión, de Venture Capital, y ahí, van a ver, cuántos trabajos, abiertos, pueden encontrar, todas las semanas, ok, todo se los voy a dejar, en la descripción del video, nos vemos en el próximo video, de Venture Capital, en la descripción del video, Gracias.